¡Suscríbete al canal! El servicio del sheriff por pago de tiempo extra. Termina capacitación de policía municipal por parte del FBI en Igol Paz. Decomisa elementos de fuerza coagula, marihuana y tres armas largas en la carretera Piedras Negras a Cuña. Aplican quimioterapia a 20 pacientes en el Hospital Salvador Chavarría. Bienvenidos a esto y más en Telezócalo Vespertino. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La una de la tarde con dos minutos, una con dos, la temperatura 24 grados en la ciudad de Piedras Negras, que son 75 Fahrenheit. El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos sigue contemplando lluvias, muy seguramente usted ya se dio cuenta. Está lloviendo en la ciudad de Piedras Negras y para el sur de Texas, norte de Coahuila, siguen las probabilidades en un 70% de lluvias y algunas tormentas eléctricas. La máxima temperatura será de 4 grados más 28 centígrados, 82 Fahrenheit. Y el viento estará soplando con dirección del noreste, con velocidad por momentos de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Para esta noche esperamos igual cielo nublado, todavía probabilidades de lluvias y tormentas presentes para Piedras Negras en un 70%. La mínima temperatura será de 21 grados, 71 Fahrenheit. Y el viento estará soplando con dirección del noreste, con velocidad de 10 kilómetros por hora. Para mañana sábado esperamos algunos nublados también por la mañana, 20% de probabilidades de lluvias y la máxima temperatura, igual que hoy, 28 grados, 82 Fahrenheit. Mejoran condiciones ya por la tarde, cielo parcialmente nublado con 21 grados como mínima temperatura. Y el viento que soplará con dirección del noreste, con velocidad de 10 y 15 kilómetros por hora. Para el domingo esperamos cielo parcialmente nublado con 30 grados como máxima. Vamos hacia arriba en las temperaturas y mínima de 21 centígrados, 71 Fahrenheit. El domingo ya el viento soplará con dirección del sureste. Para el lunes, a regreso de actividades y trabajo, 31 grados máxima temperatura, con cielo mayormente soleado. El viento soplará con dirección del sureste, con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Y el lunes por la noche, con cielo mayormente despejado, 22 grados será la mínima temperatura. El martes, prepárese porque vamos a descansar de lluvias solamente la tarde del sábado, el domingo y el lunes. A partir del martes, regresa un 20% de probabilidades de lluvias. La máxima temperatura, 31 grados, 91 Fahrenheit. Y la mínima, 22 centígrados, 72 Fahrenheit. El viento soplará con dirección del este y sureste, con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Y a partir del martes, vuelven las lluvias para toda la próxima semana. Nos adelanta El Pronóstico del Tiempo. Micare presentó El Pronóstico del Tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. Momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpastejas, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Ahí vemos el puente internacional número 1 ubicado en la zona centro. Este tiene carga vehicular prácticamente completa, está lleno de caseta a caseta, unos 40 minutos para cruzar por esta vía federal internacional. Tómese su tiempo si decide usar el puente 1 ubicado en la zona centro. Vamos ahora a revisar el puente número 2. Este cuenta con más casetas de inspección y vigilancia de aduanas e inmigración. También tiene algo de carga vehicular. Ahí revisamos la parte inicial del puente. Está con alguna línea de vehículos en varias de las casetas que están abiertas. Está a medio puente, igual unos 30 a 35 minutos para cruzar por el puente internacional número 2. Ambos puentes tienen carga vehicular importante en este momento. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por Daza, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. La una de la tarde con seis minutos. Tenemos lista ya la cotización del peso frente al dólar. Le comento, se ubica la compra en 16 pesos con 70 centavos y a la venta 17.20. Así cierra esta semana el dólar en promedio en las casas de cambio de la ciudad. El tipo de cambio fue presentado por Daza, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta su edición más pertina de Telezócaro de hoy, viernes 21 de septiembre del año 2017. Los hablamos con gusto, mi compañera Anídea Díaz y un servidor Francisco Liñán. ¿Cómo estás Francisco? Amigos, buenas tardes. Cerramos la semana de trabajo con lluvias nuevamente, pero nos da mucho gusto que ya nos sintonice a través de Super Channel 12 y también que nos escuche en Recuerdo 96.7 para que se informe con Telezócaro Vespertino. Como siempre, la invitación a que nos activa el centro de mensajes con esa queja, con la denuncia, con el comentario que usted quiera hacer en este espacio de información, en el 878-122-2222. Puede ser una imagen, un video o el mensaje de texto tradicional. Y si no tiene su teléfono celular a la mano, puede llamarnos al 78-222-815, que es directamente a cabina de televisión. Le invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente a los cinco manantiales de Acuña, de Del Río, de Piedras Negras, de Igual Paz y de Giviones a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Y también le invitamos a que visite nuestro portal web www.superchannel12.com y ahí tiene información que se genera para usted minuto a minuto. La información local está de corte policiaco. Durante la madrugada, un empleado de una empresa local volcó su vehículo ahí sobre el puente en La Penitas, cerca de la medianoche. Adina Alvarado López, de 29 años de edad, empleado de Racini, provocó un accidente vial cuando se volcó en el automóvil Poniak debido a lo cansado en que andaba porque había doblado turno en la empresa Racini. El oficial Miguel Ángel González Max informa sobre la situación. Así es, se toma conocimiento de una volcadura a la altura de aquí de las vías del ferrocarril, del 1850, donde participa un vehículo tipo Bonnevich, color verde. Se encuentra volcado. Al parecer es un empleado de alguna empresa. Así es, manifiestan los guardias de aquí que se encuentran en este lugar, que es un empleado de la empresa Racini. ¿Salió lesa esta persona? Así es, manifiestan las personas que salió lesa, se lo llevó a otro compañero ahí que pasaba por el lugar y lo abordó en su vehículo. ¿Qué es lo que argumenta, al parecer, el cansancio del trabajo? Sí, llega una persona, quien dice ser su esposa, manifestando que su esposo se encontraba doblando turno y pues al parecer el cansancio fue el que tuvo consecuencia ahí del accidente. Con imágenes de Gerardo Sánchez, para Superchannel 12, Armando Valdés. Y es precisamente la Policía Preventiva Municipal quien confirma que con las lluvias aumentaron los accidentes automovilísticos. En tan solo las últimas 48 horas, el número de accidentes viales ha sido en incremento de acuerdo a las estadísticas de tránsito que han tomado conocimiento de cuando menos 10 choques. Ante esto, el oficial de tránsito, Celso Martínez Machucho, exhortó a los automovilistas a manejar con precaución. Sí, aquí a unas pocas cuadras. ¿Cuántos hasta el momento? Ahorita en este momento llevamos cinco accidentes. ¿Recomendaciones a los automovilistas? Pues que además modernen la velocidad y estrenen sus precauciones para que puedan llegar a sus casas. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y elementos de Fuerza Coahuila lograron el decomiso de al menos 14 paquetes con droga, aparentemente marihuana, y también el decomiso de tres armas largas, esto en la carretera a Cuña Piedras Negras. En una acción de seguridad, elementos del Grupo de Reacción de Fuerza Coahuila decomisaron una importante cantidad de marihuana y armas de fuego en la carretera Piedras Negras a Cuña. Así lo informó el secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez. En una brecha de la carretera federal número 2, Piedras Negras a Cuña, los agentes detuvieron a Víctor Hugo N., de 23 años de edad, al cual se le incautaron paquetes envueltos en cinta canela con hierba verde y seca con las características de la marihuana, con un peso aproximado de casi 40 kilos. Durante el mismo hecho, se aseguró un fusil calibre .223, una carabina y una escopeta, así como un chaleco balístico. El detenido, la droga localizada, así como las armas de fuego, fueron puestas a disposición de la autoridad competente a fin de realizar las investigaciones correspondientes. Con edición de José Hernández. Para Super Channel 12, Dariela Macías. Una de la tarde con 11 minutos. Bueno, terminó la búsqueda de esta jovencita de 17 años, que estaba reportada como desaparecida ante las autoridades, sí estaba con el novio. La jovencita de 16 años, María Jesús Saucedo Ramírez, que se encontraba desaparecida, fue ubicada por personal de la Fiscalía de Personas No Localizadas y se encontraba con el novio. El novio que declaró que no se encontraba con ella afrontaría el delito de falsedad en declaraciones. El agente investigador del Ministerio Público, Marco Reyes Calderón, nos informa. Menciona en su comparecencia anoche, ya muy noche, que después de haber sido localizada, de que ella fue a su voluntad de irse con su novio, su novio de nombre Luis, y con el cual tiene una relación sentimental desde ese tiempo y que sus padres no querían que anduviera con él, ya que según ella le decían que no es un buen muchacho para ella y fue el motivo por el cual acordaron salirse del salón de eventos donde se celebraba una quinceañera, algo así, en la colonia Guillén. ¿Hay alguna acción en contra del jovencito que mintió ante ustedes? ¿Por qué no estaba play? Bueno, eso ya lo vamos a determinar. En este caso, pues ya se turnaría quizás a la unidad de investigación correspondiente, para ejecutar en su momento acción penal por el delito de falsedad en declaraciones. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una persona identificada como Jorge Méndez fue atacada a navajazos por varios sujetos que viajaban a bordo de un automóvil. Jorge Méndez resultó afectado después de que un grupo de sujetos a bordo de un automóvil lo interceptara para golpearlo y lesionarlo con arma blanca cuando caminaba por el libramiento prolongación Pérez Treviño. Cuando me encerraron ahorita, aquí me encerraron en la croca y me bajaron los tipos y me empezaron a golpear. ¿Qué vehículo era? Más de Colorado. ¿Cómo eran las personas? ¿Cómo era? Con imágenes e información de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando Valdés. Yo he tenido una recomendación para la gente por tanto accidente que se ha presentado. Cuando le ocurre un accidente con su automóvil y por no ponerse de acuerdo, que no trae seguro y su auto se va a ir al corralón, quítele la batería y la llanta de refacción porque siempre se pierde. No traía, ¿no? O se la roban. No sé si no llegan al corralón o en el corralón bailan, pero siempre es una queja constante de los dueños de vehículos que la batería desaparece. Y bueno, pues hay que tener precaución también, ¿no? Con la incidencia de automóviles, de accidentes automovilísticos, ayer nos decía Armando Valdés que cuando llueve no hay ningún problema mientras está la lluvia, pero en esos momentos en los que cesa, Francisco, se vuelve lodo, graba y lodo y esto hace que si vamos a exceso de velocidad, como en el caso del taxi, pues te impactes y las consecuencias sean fatales con personas lesionadas, por más mínimo que sea el accidente. Sí, los vehículos derrapan, aún ni que alcanza a frenar, no tienen el mismo agarre los neumáticos. Hay que tener mucha precaución. Tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de Telezócalo. Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. Fuerte en protección civil, con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los héroes de esta corporación al primer cuadro de la ciudad, para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora, y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía, en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Distribuidora Julie te invita a la gran venta de banqueta este próximo 29 y 30 de septiembre. Lunes, tintes y mieles. Martes, de peróxidos. Miércoles, champú y tratamientos. Jueves, cosméticos. Viernes, uñas y modeladores. Sábado, accesorio de corte. Y no olvides visitar nuestra nueva sucursal en Mirador Villas. Llegó el dúo perfecto a Carl's Jr. Classic Burger, perfecta por su tamaño. En combo por solo 75 pesos. Jalapeño Burger, perfecta por su sabor picocito. En combo por solo 82 pesos. La solución perfecta para tu amor. Solo en Carl's Jr. En Cimas Piedras Negras, premiamos a nuestros usuarios cumplidos. Si eres uno de ellos, podrás ganar un automóvil 2017. Participa cada mes en el sorteo de una pantalla de 32 pulgadas. Y vales de despensa de 1,500 pesos. El sorteo especial para ganar el automóvil será el 7 de diciembre del 2017. Paga tiempo y gana. Cimas es de todos. Permiso de gobernación 2017-01. Permiso de gobernación 2017-01. Y ahorita que está lloviendo, traen el camión cerrado y vienen niños y ancianos en la unidad. Llamé para reportarlo. Me contestó una señora, Rosy Gutiérrez, pero muy molesta. Es decir, al contrario de que le están haciendo la observación. Es la ruta 5, la ruta 5 es el camión, la unidad 48, ahí está. Lo comparten a través de las redes sociales, porque ya ve que se utilizan ahora los bazares para eso. Y entonces nos dice, choferes de transporte y barra fumando con unidades cerradas, claro. Ahí puede actuar la Secretaría de Salud, es la que sanciona también. Hay algunos salones de eventos también que permiten fumar dentro y no les dice nada a sus invitados o a quienes rentan los lugares, quien se sienta afectado puede reportarlo a la Secretaría de Salud y tengan por seguro que sí van. Ahí sí van y los multan, se aplican una sanción, incluso clausura por reincidencia. Y hay otro mensaje que nos dice Francisco, dice en el corralón no solo te desaparecen las baterías, es un deshuesadero, que es lo que nos están comentando en el 878-122-2222. Y ahí están algunos de los mensajes que nos están llegando esta tarde y les agradecemos que estén en contacto con nosotros. Vamos a ver un enlace con nuestro corresponsal Enigol Paz, Texas, el periodista de la serie Ibarra, quien ya nos tiene el reporte de las noticias más importantes generadas en esta ciudad. Adelante, Elazar, con tu reporte. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido, amigos de Telezócalo, Superchannel 12, para darles a conocer que durante martes y miércoles se llevó a cabo una audiencia en un juicio civil allá en la ciudad del Río, Texas. Esto es derivado de una demanda que cerca de 26 diputados del departamento del Ejéris, que estaban en la administración de Tomás Herrera, habrían interpuesto una demanda en contra justamente del condado, porque no se les pagó, pues ellos argumentan, muchas horas de tiempo extra, overtime, como se les menciona. Y bueno, pues durante estos dos días de esta semana, el juez del condado, David Saucedo, el sheriff actual, Tom Schmerberg, y la comisionada del recinto número 3, Rosy Cantú, acudieron justamente a la ciudad del Río para estar presentes en este juicio civil, que se ventiló justamente en esa corte. Al respecto, el sheriff Tom Schmerberg señala que, bueno, ha terminado la corte, pero la resolución no se le dará hasta el próximo mes de noviembre. No se habla en cantidades, no se habla en cuánto, de cuánto están hablando los exdiputados ahora, que, bueno, pues ellos están peleando justamente su derecho de haber trabajado tiempo extra, pero en argumentos dados por el sheriff, Schmerberg, señala que lo que a él corresponde nunca forzó a sus oficiales, o nunca ha forzado a elementos trabajar tiempo extra, tiene otro estilo, otra forma de que trabajen sus elementos. Si se quedan algún tiempo, algún día tarde, bueno, pues al día siguiente se le da oportunidad de que lleguen justamente después de la hora de entrada. Así que, bueno, este caso, en caso de que el condado o el juez emita una resolución a favor de los demandantes, bueno, pues el condado tendrá que pagar lo que los exoficiales están pidiendo como pago al tiempo extra, que no se les fue cumplido. Hablando de otra información, el Departamento de Policía, quien al igual que las agencias federales como la Patrulla Fronteriza y también Aduana y Protección Fronteriza hacen o tienen un acuerdo para aprender a personas que están pendientes con la justicia por cualquier motivo. Bueno, pues la policía local efectuó ayer justamente un arresto durante el patriaje en la zona centro de la ciudad de un sujeto después de haber cometido una infracción de trastco. Lo identificaron como Alberto Ortiz, tiene 43 años de edad y dentro del protocolo de identificación, este sujeto fue descubierto con una orden pendiente debido a que no se presentó a corte, como se le indicó en su momento allá en el condado de Pecos y fue detenido, puesto bajo custodia por la autoridad local. Bueno, pues en su momento va a ser transportado a la cárcel del condado para que de ahí se contacte a las autoridades del condado de Pecos y vengan a recogerlo o en su caso lo trasladen los oficiales de aquí de esta comunidad hacia aquella zona para que responda por el delito por el cual es buscado decirles que por la semana son aproximadamente entre 10 y 12 personas las que son detectadas aquí en esta zona, en esta región, con órdenes pendientes, ya sea por autoridades federales, del condado o la misma policía de esta ciudad de Igualpa. Reporte de Francisco Lidia, audiencias. Muchas gracias, Elazar, por tu reporte. Muy buenas tardes. La una de la tarde ya con 23 minutos. Una con 23, fíjese que ya iniciaron los operativos para detectar vehículos que tengan placas sobrepuestas. Con motivo de las acciones ordenadas en el grupo de coordinación que preside el gobernador Rubén Moreira, tras detectarse en días pasados vehículos de procedencia extranjera con placas de un lote robado en la Ciudad de México y en el Estado de México, el gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, continúa con los operativos para la detección de vehículos que circulen con estas láminas ilícitas. El secretario de Gobierno, Víctor Zamora, informó que agentes de Fuerza Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado ha logrado asegurar varios vehículos, los cuales, después de realizar la investigación correspondiente, han arrojado que son de procedencia extranjera con papelería y placas de la Ciudad de México o el Estado de México falsas. Hace algunos días, se logró asegurar un vehículo smart americano de lujo y reciente modelo, el cual circulaba con placas sobrepuestas de uno de los estados mencionados y que habían sido adquiridas a través de las redes sociales. En el municipio de Ramos Arispe, fue asegurado un vehículo de procedencia extranjera de la marca Ford Tipo Focus con placas de la Ciudad de México. Otro vehículo americano de la marca Dodge Línea Durango con placas de la Ciudad de México fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público luego de comprobarse que contaba con láminas sobrepuestas. Al sur de Saltillo, se detectó en circulación un automóvil de la marca Nissan Altima Modelo 2009 de procedencia extranjera con láminas de la Ciudad de México. Este fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente. Víctor Zamora señaló que se continuarán con los operativos para recuperar parte de ese lote de placas robadas y solicita a la ciudadanía no caer en este tipo de estafas que tienen su origen en las redes sociales. Con edición de José Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. El director del Hospital Doctor Salvador Chavarría informó que se sigue atendiendo a la gente en el Centro Oncológico de este nosocomio. Actualmente se atiende a 12 pacientes, pero en lo que tiene funcionando ya han atendido a más de 200 personas que padecen cáncer. El Centro Oncológico del Hospital Salvador Chavarría trabaja de manera normal. No ha interrumpido actividades. Actualmente atiende a 12 pacientes, pero desde sus inicios lleva recibiendo a más de 200 personas, todas ellas enfermas de cáncer. El doctor Jesús Monárez dijo que se tiene suficiente medicamento para atender a pacientes que no tengan ningún tipo de seguridad social. Actualmente tenemos 12 pacientes que estamos tratando. ¿Esas pacientes no tienen ningún servicio social? No, prácticamente son pacientes que no tienen ninguna atención de tipo de seguro, ¿no? O son pacientes que están con el seguro popular. ¿Podría ser que más adelante subroguen este servicio? Bueno, yo creo que la apertura hacia otras instituciones siempre ha estado y estará abierta. Son cuestiones que nuestras autoridades de salud en su momento analizarán y llegarán a un acuerdo, ¿verdad? No es de nuestra competencia el hecho de poder tomar una decisión de ese tipo, pero sí creemos que existe buena relación y buena apertura para poder llegar en un futuro a dar distintos servicios, ¿verdad? Así es. Se ha dado un gran paso al poder tener un área de oncología donde tenemos un oncólogo, ¿verdad? Tenemos un área específica donde podemos dar quimioterapias donde estas personas que antes tenían que desplazarse a otras unidades en Saldillo, en Monterrey, pues ahora están recibiendo su tratamiento aquí. Pacientes, insisto, que son del seguro popular, que no son derechohabientes del seguro social o derechohabientes del ISTE, gente que no tenía esa posibilidad, ahora están aquí con nosotros. Con imágenes de Tomás Escareño, Pastor Perchanel 12, Hilda Ailar. La una de la tarde ya con 27 minutos hablando de temas de salud. Esta información es importante sobre todo para los jóvenes y los padres de familia y es que los adolescentes están o son susceptibles de padecer y contraer SIDA. Esta es la información. Cada año se presentan cerca de 7.000 nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes de Coahuila. La información la dio a conocer la subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, Marta Alicia Romero Reina. Señaló que las principales infecciones son gonorrea, herpes y sífilis. Sin embargo, también se incluye el VIH-SIDA, padecimiento que hasta el momento afecta a siete adolescentes de 15 y 16 años en el Estado. Aseguró que una de las principales acciones durante la pasada semana dedicada a la salud del adolescente fue promover la responsabilidad sexual a través de jóvenes promotores. Sucede que los temas de sexualidad responsable se tratan con mejor apertura y confianza de joven a joven. Por eso, a través de los jóvenes promotores, se pretende fortalecer la conciencia, dijo Romero Reina. Así que en Coahuila, al momento la Secretaría de Salud reporta siete adolescentes de entre 15 y 16 años con VIH-SIDA. Con edición de José Hernández. Para Super Channel 12, Dariela Macías. Gente, qué impresionante, Francisco, la información que da Sector Salud, la Secretaría de Salud, siete mil nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Por año. Y sí, y por año, solamente en Coahuila. Y eso que, bueno, pues ya se tiene la apertura, ¿no? Que los jóvenes incluso pueden tener acceso a información a través de las redes, a través de su celular. Creo que ya no hay pretexto. Y también los padres hemos aprendido a hablarles desde temprana edad de sexo a nuestros hijos. Y cómo también el sector salud ha facilitado muchos medios para evitar este tipo de contagios o de transmisiones, ¿no? Donde les va la vida. Sí hay muchos avances médicos, pero creo que seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? La apertura o la conciencia de cuidarse desde temprana edad. Vamos a ver un enlace hasta Univisión 41 en San Antonio con este avance de noticias que se presentará en forma completa durante la edición nocturna de Telezócla. Vamos con Jonathan Solarte hasta San Antonio. Adelante, Jonathan. ¿Qué tal? Les saluda Jonathan Solarte desde los estudios de Univisión 41 para Super Channel 12. Estas son las historias en las que estamos trabajando. Cuando encuentran a una persona muerta afuera de un taller mecánico, las autoridades investigan si se trató de un homicidio o fue atropellado por un auto. Por otro lado, cabe mencionar que una persona al suroeste de la ciudad recibe un impacto de bala y el sospechoso ya está tras las rejas. Anuar Revuelta está trabajando en esta historia. Además, líderes locales se reúnen para hablar sobre las relaciones, sobre el futuro de NAFTA y desde luego cómo mejorar los planes y las relaciones entre México y Estados Unidos. Además, estaremos también hablando acerca del estrés que viven jóvenes tras las nuevas leyes migratorias aquí en Estados Unidos. Esto y mucho más, desde luego, para ustedes, para Super Channel 12. Muchas gracias, Jonathan, desde Univisión 41 en San Antonio. Así es, nos están preguntando en el Centro de Mensajes, Francisco, sobre el programa Prospera. Al regresar, le vamos a presentar otra vez la información, pero recordarles que si usted nos envía el mensaje a través de la aplicación WhatsApp, estamos ahí pidiéndole el apoyo a nuestra compañera Aurora Bruno para enviarles la imagen, pero a través de la aplicación WhatsApp. Tenemos mucha más información, pero antes un corte. Y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de Telezócalo. Aviso a la comunidad. Se busca a los señores Adelaido Hernández Rodríguez, Eglantina Hernández de Hernández, Ricardo Morales Castillón, Rosalba Hernández de Morales y sus familiares para tratar un asunto inmobiliario. Favor de reportarse con el ingeniero Jesús Guerrero al teléfono celular 878-111-9550. Gracias. Estaba en el mall con mis amigas, ¿no?, caminando, y de repente la vi. Estaba ahí, enfrente de mí. No me pude resistir. ¿Y? La bolsa con la que siempre he soñado. ¿Y la remodelación cuánto? Dale a tu hogar el lugar que merece. Tenemos lo que necesitas para remodelar tu hogar. Interceramic, simplemente lo mejor. Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX, que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX, trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Un servicio de primera. Gasco. Somos tu gasolinera. Gasco. Cada peso te cuenta. Gasco. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Bueno, estamos de regreso. Es a una de la tarde ya con 33 minutos. Vamos a hablar de temas. Hablábamos de los jóvenes y problemas de salud. Pero ahora hablemos también lo que le corresponde a los jóvenes y quizá ya no tan jóvenes. El momento de seguirnos preparando. Y para eso está la Universidad Autónoma del Noreste con nosotros. Está la directora de posgrado, la licenciada Cecilia Ayala. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. ¿De qué se trata ahora este proyecto que tiene WANE y que está utilizando toda la tecnología para poder hacer que no nos quedemos en niveles de licenciatura, sino que sigamos creciendo más? Bueno, mira, estamos iniciando con la nueva propuesta que es las licenciaturas y las maestrías en línea. En licenciaturas tenemos la licenciatura en administración de empresas, en recursos humanos y en comercio internacional. Estas son totalmente en línea, pero es el mismo plan de estudios de lo que es la licenciatura normal. Se cursan en cuatro años. En cuanto a maestrías, tenemos la maestría en administración y liderazgo, la maestría en gestión ambiental. Esas son las dos también duración de dos años. Y bueno, ahorita andamos también promocionando, ya incursionamos en lo que es el doctorado. El doctorado es semipresencial, duración de tres años con tres meses. Y es semipresencial porque solamente vas al inicio, un sábado, ¿verdad? Y luego son siete semanas a través de una plataforma y luego a la octava semana vas para lo que es el cierre. Ah, muy bien. Entonces, al inicio de módulo es como que te presentan a los maestros, sigues trabajando en línea y regresas para la evaluación, supongo yo. Para una evaluación y una presentación de un proyecto final. Perfecto. Y ahora, ¿en qué momento se pueden inscribir más? Ahorita están las inscripciones. De hecho, estamos formando el grupo para la cuarta ronda de entrevistas. Hay que tener una entrevista con un comité doctoral que más bien te orienta, ¿verdad? Sobre lo que es la investigación y pues para entrar con el pie derecho. También vamos a tener unos cursos previos a estos. El inicio es el 28 de octubre, sábado 28 de octubre. Y previo a esto, el día 25, vamos a tener un curso de APA, que es el formato que se utiliza para publicaciones en el doctorado, porque la idea del doctorado es publicar. Sí, es otro nivel. Y el día 26, vamos a tener también, viene nuestra directora del posgrado de Saltillo a tener una plática informativa con todas aquellas personas que estén inscritas sobre cómo funciona el doctorado, formas de titulación. Y sobre todo, posterior a eso, les vamos a dar un curso de la plataforma Moodle, que es la plataforma electrónica que utilizamos. La idea es darles todas las herramientas. Todas las herramientas, que conozcan todo. Sí, para que ellos entren muy confiados de que van a llevar con feliz término este doctorado. Y además que, bueno, si van a este nivel, muy seguramente están activos en alguna empresa o tienen su propia empresa y, bueno, pues están saturados de tiempo. Entonces, por eso la universidad tiene esta apertura y esta flexibilidad. Sé que también están haciendo la misma invitación en otros municipios como Acuña. Sí, en Acuña también el plan es abrir la extensión Acuña, ahora para el mes de enero. Las personas interesadas también pueden acudir con nosotros. Y la idea es iniciar en enero con ciertos grupos allá en Acuña y estos grupos acá. Y entonces, aquí en Piedras Negras todavía hay oportunidad, todavía se hacen entrevistas. ¿Hasta él? Hasta las próximas entrevistas van a ser el 25 precisamente de octubre, que son las últimas entrevistas, ya para terminar y cerrar el grupo. Y es un grupo único. Este grupo va a iniciar y termina con los alumnos, ¿verdad? No se pueden ir incorporando alumnos. Perfecto. Y los teléfonos, maestra, para ponerse en comunicación. Bueno, les voy a dar mi directo, 782-6318, o mi correo, c-ayala, arroba guane.edu.mx. Le tengo que preguntar de su camiseta porque sé que también tuvieron centro de acopio. Sí, fíjate que me encantan los muchachos. Hicieron, esta es una propuesta que hicieron ellos, vendieron camisetas y lo recabado se va también a las víctimas de lo que es el sismo. Este, está muy linda la camiseta, por cierto, y bastante económica hicieron eso. Aparte fueron centro de acopio, aparte anduvieron boteando también ahí dentro de la universidad. Ya el dinero se depositó también a la fundación y anduvieron haciendo también simultáneamente, fíjate, otras cosas de responsabilidad social como el asilo de ancianos, a la casa ovnia. Y han andado trabajando bien, bien activos. Muchísimo, muchísimo trabajo. Bien orgullosa de estos chicos. Exactamente, y de eso se trata, ¿no? De ideas que dejen huella. Gracias, maestra. Gracias. Gracias a la directora de posgrado de La Guane, la licenciada Cecilia Ayala. Ahora vamos a la colonia Nueva Americana. Ahí está mi compañero Salvador González, nuestro reportero urbano Chavita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A todos, la licenciada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sigue Chiqui Chiqui acá en las calles de Piedras Negras. Nosotros atendiendo sus quejas y denuncias que nos comparten a través del centro de mensajes. En esta colonia, que es la americana, en la calle Progreso, la que baja precisamente, exactamente, en la parte baja del puente cerroviario, que hoy te la voy a pasar de caminar por aquí, una dualidad muy transitada, pero aquí el reporte que nos hacen, mi sinceridad, la atención para el departamento de obras públicas, en el ayuntamiento de Piedras Negras, y aquel reporte que nos hacen, y es un bache de gran dimensión, y aparte de la dimensión que tiene, también tiene gran profundidad este bache que se encuentra aquí, precisamente, cuando uno baja de la colonia americana, en esta curva, pues tienes que detenerse por completo. Hace algunos minutos, se tuvo que hacer un vehículo de aquí, donde salió dañado el neumático, por las condiciones, precisamente, de este pozo que se encuentra en este tramo, que prácticamente cubre la mitad de la calle, aparte de la mitad de la calle que cubre este bache, también está muy deteriorada esta parte de la calle, por lo que piden, sobre todo, automovilistas al departamento de obras públicas, atender esta denuncia. Como vemos, esta cálida, en color azul, que tiene que invadir prácticamente parte de la otra calle, y obstruyéndose de todo, que en dado momento se pudiera generar un percanjo automovilístico en este lugar. Por lo que la denuncia, ahí está, tomaremos fotografías y evidencias de este hecho, para mostrárselo también a la autoridad, y que se atienda, ya que pase la lluvia, que se pueda atender, y que se pueda tapar este gran pozo que está, en la parte baja, precisamente, de, también nos comentan que hay otro pozo en la parte de arriba, con mucho gusto, vamos aquí atendiendo las cojas y denuncias, que nos hacen a través del centro de los cojas, licenciada. Entonces, para corregir, Chavita, es la colonia americana, la colonia americana, yo comenté que era no americana, y no, ¿estás ahí abajo del puente negro? Exactamente, abajo del puente negro, como era. Megabache, Chavita, hay que tener mucha precaución, megabache, ese no es un bache, megabache. Exactamente, los automóviles tienen que sacar la vuelta, para no caer, pero agarran el otro carril, y es donde se puede también generar otro alcance automovilístico. O chocas o caes en el bache. Bueno, si aquí lo tienen, aquí tienen que invadir el otro carril para poder pasar en este tramo. Perfecto, gracias Chavita, gracias, muy buenas tardes. En más información, a partir de hoy, varios vehículos cargados con despensas y productos enceres de limpieza fueron repartidos en Jojutla por personal voluntario, y también esta ayuda que se envió desde aquí, desde Piedras Negras, gracias al centro de acopio de Grupo Zócalo. Camionetas cargadas con despensas hechas con la ayuda del agente de Piedras Negras, Sur de Texas y Cinco Manantiales salieron muy temprano a diferentes colonias de Jojutla para ser entregadas en manos de los más necesitados, ya que ese era el compromiso y así se cumplió. Se visitaron calles de las colonias Emiliano Zapata, El Higuerón, Tlatenchi, Alta Vista, entre otras, donde gente como la señora Ana Laura Rodríguez dio las gracias por toda la ayuda enviada desde aquella región del país. Nos encontramos en la colonia Altavista, municipio de Jojutla, aquí en el estado de Morelos. Desde esta mañana nos hemos dado a la tarea de hacer llegar la ayuda que ustedes, gente de Piedras Negras, Sur de Texas y de los Cinco Manantiales, enviaron para este lugar. Aquí estamos con gente de esta colonia que está recibiendo la ayuda esta mañana. Señora, venimos desde Piedras Negras con el compromiso de hacerle llegar esta ayuda. ¿Qué le dice a la gente de Coahuila, Sur de Texas, que están viendo esto? Bueno, que Dios los bendiga y que así necesitamos acá. Gracias a Dios no nos pasó tan grave aquí en esta colonia, pero todos quedamos desempleados. No tenemos para comer. Hay unas personas que están enfermas y todo, perdieron sus empleos y sus casas. Y que Dios los bendiga a todos y que Dios se los multiplique. Muchas gracias, señora. Señora, pues también en la misma situación, ¿de poco o mucho puede servirle esta ayuda que le envían de corazón a la gente? Mucho, mucho, porque acá luego a veces ya no nos llega el apoyo porque dicen que ahora sí que no perdimos nuestras casas, pero como dijo la señora, que muchos se quedaron sin empleo. Bueno, aquí por decir, hay una señora que dice que no nos falta. Sí nos falta, sí nos falta porque ella a lo mejor porque tiene bienes, pero uno no tiene, desgraciadamente. Y les damos las gracias. Pues ahí está la gente agradecida de esta colonia altavista aquí en el municipio de Jujutla, en Morelos. Y así haremos el recorrido por otras colonias para hacer la entrega de estas despensas que se formó con la ayuda que todos ustedes allá en Coahuila y Sur de Texas enviaron para nuestros hermanos en desgracia. Para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Como bien lo señala Ángel Francisco, es la voluntad de toda la gente, el esfuerzo de toda la gente, cada artículo, cada sopa, cada champú, paquete de jabón que usted nos trajo, ahí está. Y el compromiso, como le repetimos, fue hacer transparente la entrega y este proceso de ayuda. El testimonio de que se entregó realmente a la gente que lo necesita y no concentrar la ayuda únicamente en una ciudad muy conocida como la capital del país, Nidia, sino también en los otros estados que resultaron afectados por este sismo de 7.1 grados ocurrido el 19 de septiembre después de la 1 de la tarde. Y que siguen ahora sufriendo con las lluvias, lamentablemente. Sí, sí, ahora hay un temporal muy, muy importante en esa zona que mucha gente, miles de personas se quedaron sin vivienda y están viviendo bajo carpas. Por eso están pidiendo ahora lonas, por lo menos, para poder tener un techo. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No le cambies, está en su edición Vespertina de Telezócalo. No le cambies, está en su edición Vespertina de Telezócalo. Comercio Internacional, Ciencias de la Educación, Administración de Recursos Humanos, Administración de Empresas, Derecho e Ingeniería Industrial y de Sistemas. Matutino, Vespertino y Nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane, sí me gusta! Compadre, si quiere ir para el otro lado, pues viaje con Tornado. Atlanta, Florida, Chicago, Raleigh, Milwaukee y nuevos destinos. Minnesota, Oklahoma, Iowa y Missouri. Salida desde Piedras Negras. 0-1-800-86-76-236. Conexiones Tornado. ¿Tú sabes qué es el 4x3? 1, 2, 3, la cuarta gratis es... Comex te regala pintura. En la compra de tres juguetas de pintura, Comex te regala la cuarta. Ven a tu tienda Comex más cercana y aprovecha las nuevas promociones. Juntos embellecemos y protegemos tu vida. Válido en Acuña y Piedras Negras, Coahuila. Vigencia el 31 de diciembre del 2017. Consulta productos y tiendas Comex participantes. Aplica restricciones. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Ahora puedes volar de Del Río a Dallas, al mundo. Reserva tu boleto en TexasKey.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción. El 50% equivale a pagar solo 95 dólares por vuelo. Acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis. Así que ahorra tiempo y dinero volando de Del Río. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Del Mar Producciones en su gira nacional presenta tributo a Soy Luna. Un show que no debes de perderte. Con sorprendentes efectos especiales y multimedia. Teatro de la Ciudad Lic. José Manuel Maldonado Maldonado. Jueves 5 de octubre del 2017. Funciones 53730PM. Venta de boletos, taquillas del teatro. Informes al celular. 8778-86296. Solo por este mes, paquetes desde 1950 dólares. Pregunta detalles al 830-773-7239. Siempre a tu lado, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló. Maternidad, la piedad. Estamos a regreso a esta una de la tarde con 47 minutos. Hablando de este mismo tema de apoyar, nos dice Valente Lezar Chávez, quien es el coordinador regional del DIF Coahuila, que están a punto de enviar el segundo tráiler con ayuda para los damnificados del sismo. El coordinador regional del DIF Coahuila, Valente Lezar Chávez Reyes, declaró que en los primeros días de la próxima semana se enviará el segundo tráiler con apoyos recabados para los damnificados por los sismos registrados recientemente en varios estados del país y en la Ciudad de México. Indicó que afortunadamente varias instituciones, empresas y organismos siguen enviando la ayuda a las instalaciones de la dependencia ubicadas sobre el libramiento Pérez Treviño y las cuales también estarán abiertas sábado y domingo hasta las 4 de la tarde para recibir donativos. Ya mandamos un tráiler con alrededor de 25 toneladas, completamente lleno. Ya pueden visitar la página de DIF Coahuila para que vean los apoyos que hemos estado mandando por parte de Piedras Negras, de Los Cinco Manantiales y de toda la región norte, al igual que de otros municipios y otras regiones que han estado también enviando constantemente a DIF Coahuila el apoyo que llevó la ciudadanía. Ahorita continuamos nuevamente con este centro de acopio y la gente que así desee y que vea necesario mandar algo que ellos así lo deseen, seguimos recibiendo todo el material que ellos nos hagan llegar para la gente que así lo necesita. Sí, va a estar abierto, probablemente pues sí, nada más estemos desde las 9 hasta las 4. Anteriormente teníamos un horario de 9 a 6 de la tarde. Hemos seguido teniendo el, te digo, viene constantemente gente a donar, instituciones. Estamos hablando de un promedio de 10, 8 personas diarias, 8 instituciones que asisten. Con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Este temporal de lluvias afectó también a la región de Nuevo León. En la zona metropolitana de Monterrey ayer las lluvias dejaron un saldo de dos personas muertas, entre ellas una mujer que fue, cayó junto con su familia en su vehículo en un socavón en una avenida que recientemente se había inaugurado. Esta avenida está conecta a Monterrey con San Nicolás de los Garza. Lamentablemente a las 3 de la mañana esta familia circulaba por esta avenida cuando se venció el suelo y cayó en un pozo de casi 6 metros. El cuerpo de una de las personas que viajaban en esta camioneta, esta familia, no ha sido localizado y las autoridades empezaron a usar maquinaria para retirar el escombro y tratar de localizar el cadáver. También están buscando en el drenaje fluvial porque piensan que en el intento de salir del vehículo esta mujer haya sido arrastrada por la corriente. En ese momento estaba prácticamente toda esta avenida inundada y fue cuando ocurrió este lamentable hecho. También hay que comentarlo, allá en Monterrey hay una presa que se llama Rompepico, es una presa que está ubicada en la Sierra Madre Oriental, justo atrás de lo que se llama la Sierra de Chipín, que es una presa que frena el agua que cae en la sierra y que desemboca por el río Santa Catarina hacia la zona metropolitana de Monterrey. Esta presa está casi a su máxima capacidad. Aparentemente no hay riesgo, es una presa que tiene ese objetivo, el frenar las crecientes, pero hace ya muchos años que no se llenaba con esta magnitud. Ahí vemos la cortina, al momento que se llene la presa tiene un vertedero y por ahí va a soltar el excedente, pero sin duda que frenó una buena bajada de agua que debería de haber caído al río Santa Catarina de golpe, pero que frenó también inundaciones en varios municipios, Monterrey, Guadalupe, Pesquería, otros municipios acá ya de la zona sur del área metropolitana de Monterrey. Han sido muy importantes también estas lluvias que han provocado una creciente en el río Bravo también, esto es lo que vemos aquí en la zona de Piedras Negras, ha subido más de un metro, el nivel normal del río llegó a traer un gasto de casi 650 metros cúbicos por segundo, que son 10 veces más de su cauce normal, pero esto fue gracias a las lluvias que se presentaron en la zona serrana que desembocaron en los ríos San Diego y San Rodrigo. Hay que señalarlo, Nidia, por fortuna esta lluvia cayó en los afluentes arroyos y vados que van a caer estos dos ríos, si la lluvia, si esta tormenta ha caído 20 kilómetros más abajo, la desembocadura hubiese sido por el río San Antonio y nuevamente tendríamos problemas en la zona de Villa de Fuente, es urgente que se destrabe por quien lo tiene detenido este proyecto de la presa Rompepicos para acá, para la zona de Piedras Negras y que se inicie ya la construcción de esta presa que serviría para frenar las crecientes, nos salvamos por nada, fueron 20 kilómetros o 30 kilómetros que llovió más arriba, entre Acuña y Zaragoza y que los ríos San Rodrigo y San Diego venían al 500% de su capacidad. No, es excelente y vimos los videos incluso de las presas. Se llenó la presa, la fragua en unas horas y tiene un vertedero y se controló su creciente, aparte cae al río Bravo y no pega en ninguna zona importante urbana, pasa por un costado del Moral, pero si esa lluvia hubiese caído kilómetros más abajo, hubiese sido también nuevamente de muchos daños para miles de viviendas acá en la zona sur de la ciudad. Sí, y las colonias que siempre se ven afectadas, Francisco, porque es demasiada agua. Fíjate que hablando precisamente de las áreas que se necesitan limpiarnos, comenta esta persona y dice, por favor, lea mi mensaje, que es dirigido al señor Alfredo Lucero Montemayor, que limpie el arroyo que está a un lado de la colonia Unidad Deportiva, a un lado de la alberca olímpica, ya que este arroyo nunca ha sido limpiado. Hay árboles y maleza y en su cauce ha originado que el agua no salga. La salida está obstruida por escombro y maleza, causando que el agua se pase por la cerca e inunde nuestras casas. Las personas que le dan mantenimiento a la Unidad Deportiva comentan que no tienen órdenes de limpiar este arroyo y ahí está la información. Sí, sí, incluso Salvador González nos pasó alguna vez imágenes, ¿verdad? Pero se necesita maquinaria, no las cuadrillas normales, sino maquinaria de otro tipo para hacer limpieza en este sector, pero con mucho gusto le damos el mensaje y ojalá que sea atendido por parte del municipio. La 1 con 54, vamos al pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo La temperatura 25 grados en la ciudad de Piedras Negras, llegaremos a una máxima de 28 grados 82 Fahrenheit. El viento estará soplando este día con dirección del norte y noreste con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Y siguen las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas fuertes para todo este viernes todavía en un 70%. Para mañana, sábado, 28 grados será la misma temperatura, como máxima 82 Fahrenheit, pero solo hay probabilidades de lluvias por la mañana y tarde del sábado. Después, el cielo cambiará a parcialmente nublado y la mínima temperatura será de 21 grados 71 Fahrenheit. Para el domingo, con 31 grados la máxima temperatura, el viento soplará con dirección del sureste con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Se van las lluvias, solo algunos soplados para el domingo y 21 grados será la mínima temperatura. El lunes, otro día con mayor cantidad de sol, tendremos cielo mayormente soleado, 31 grados la máxima temperatura, 91 Fahrenheit, y la mínima en 22 centígrados 72 Fahrenheit. Y el viento que soplará con dirección del sureste, ya con velocidad de 10 y 15 kilómetros por hora. Y el martes prepárese porque los nublados vuelven y vuelven también un 20% de probabilidades de lluvias por la tarde y noche del martes aumentan las probabilidades de precipitación. Así que contémplelo y aproveche el sol que tendremos o el espacio sin lluvia que tendremos el sábado por la tarde, domingo y lunes, porque a partir del martes vuelven las lluvias, nos anuncia el pronóstico del tiempo. Y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Y lo invitamos a que el próximo lunes se informe con Telezócalo Vespertino a través de Super Channel 12 y también a través de Recuerdo 96.7. Y en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias!